Las infecciones del oído son uno de los males más comunes entre los niños. Casi la mitad de las recetas escritas para niños son para infecciones del oído. Ahora, la Academia Americana de Pediatría quiere reducir el número de esas recetas. El grupo publicó guías más estrictas para el diagnóstico y tratamiento de infecciones de oído en los chicos. Ellos han dicho que los antibióticos deben ser recetados únicamente para infecciones severas en niños de 6 meses o mayores y basados en un dolor de oídos moderado o severo. Que tenga una duración de por lo menos 48 horas o que esté acompañado de una temperatura de 39 grados centígrados o mayor. Se recomienda observar al niño con paciencia en casos menos severos. Si el niño empeora o no mejora dentro de 48 a 72 horas, entonces se recomienda la utilización de antibióticos con una sola excepción. Los niños de entre 6 y 23 meses de edad con ambos oídos infectados deben ser tratados con antibióticos de inmediato. Henry Llanos, para La Voz de América. Error de América. Bola de América. Qu powiedziane es Villanous. La Voz de América. Gracias por ver el video.